Brandón y Eduardo Blanco, dos actorazos, dirigidos nada menos que por Juan José Campanella en esta obra Parque Lesama. Miren. No sea cal que lee que usted no ve nada. Parque Lesama es según su director Juan Campanella la mejor obra que vio en su vida. Con Reperfilar vinimos al renovado Teatro Politeama para hablar con sus protagonistas, Luis Brandón y Eduardo Blanco y el mismo Campanella. En el caso de mi personaje es un hombre que según dice polaco de nacimiento, que tiene 81 años, sigue siendo un militante político de una etapa que ya no existe en el mundo, pero sigue siendo muy atractivo. Herb Garner es el autor de la obra que fue adaptada por el director del Secreto de sus Ojos. A 10 años de su estreno y vista por miles de espectadores en Argentina y también en España, llega otra vez a Buenos Aires, allí en el Politeama, de jueves a domingo. La verdad que la obra tiene una vigencia, que yo no sé si es mérito de la obra o desgracia de Argentina. Es como hace 10 años, de hecho yo la obra la vi por primera vez, no es una obra mía, sino que es una obra que estuve 30 años detrás de los derechos porque es la mejor obra de teatro que vi en mi vida. Y si te lo tengo que decir así, lo puedo decir sin fanfarronear porque no es mía. Lo único que tuvimos que ayornar son los precios de los que hablan. Cuando se habla de los precios de las cosas, tuvimos que ponernos a tiro de la inflación. El mes que viene va a haber otras versiones. Capaz, capaz, pero multiplicamos por 10, así que esperamos hasta los próximos 1000% dentro. Es una comunicación como un abrazo al alma, ¿no? Más allá de que es una comedia y es muy divertida, más allá de nuestros dos personajes, porque somos 7 los personajes, 7 los actores que habitamos este escenario. Y se produce una cosa que en el único lugar que se produce es en el teatro, ¿no? De la comunicación entre los espectadores y los actores. Los explotadores, los dueños de la tierra, los chanchos burgueses son mi plato preferido. Me lo pongo por dos.